Buenos días a testigos hoy, les planteo hoy una pregunta. ¿Somos conscientes de la importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas? La verdad es que todos necesitamos comunicarnos y también deseamos hacerlo de un modo agradable, atrayente y también eficaz. Pues de esto y de otros temas hablaremos en el programa de hoy. Damos paso, como siempre, a nuestro sumario. Fernando Cordero, religioso de los Sagrados Corazones, comparte con nosotros sus experiencias de vida y sus últimas novedades editoriales. Directores y responsables de medios de comunicación diocesanos se dieron cita en Cádiz, en uno de los encuentros de formación que celebran a lo largo del año. Hoy nuestra entrevista contamos con alguien que ha estado en Valle de la Ciudad. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Susana, encantado de estar nuevamente aquí con vosotros y aquí en mi tierra andaluza. Bueno Fernando, nos ha costado mucho reencontrarnos con tantas idas y venidas, muchas experiencias desde nuestra última entrevista, muchas personas, lugares y también acontecimientos. Pues sí, ha sido el año del centenario de la revista 21, que edita nuestra congregación de los Sagrados Corazones y me ha tocado a mí un poco pilotar el año como director de la publicación y ha culminado también este año con el encuentro con el Papa Francisco, que nos recibió, que tuvo la revista en sus manos y que bueno, pues el mismo nos ha animado que adelante, que somos iglesia en salida y después también el abrazo que nos dio el Papa, que es un abrazo a todos los suscriptores y a toda la familia que hace posible el 21. Bueno, un gran año sin duda, lleno de personas, encuentros, de todo ha habido. Pues sí, también un reconocimiento que nos llega desde Cataluña, el premio Joan Gómez, que es un premio periodístico, pero de periodismo social, a una manera de hacer periodismo, de entender esta profesión desde el compromiso con los últimos. Y en este sentido la revista 21, desde hace un siglo, ha querido acercarse a la realidad de las personas que están más en la cuneta de la historia, inspiradas por San Damián de Molocay, el padre Damián, que estuvo en la isla de Molocay atendiendo a los más pobres, entre los pobres que en aquel momento eran los enfermos de lepra. Él es el libro de estilo, nuestro inspirador, para continuar con este tipo de periodismo, de reportajes, de artículos, de esta revista 21, llamada antes Revista Reinado Social, que tiene desde luego mucha andadura por delante. Bueno, todo este tiempo, Fernando, además de residir en Barcelona y llevar la revista 21, te ha dado para mucho, porque ha habido muchos proyectos y también muchos libros. Pues estos cuatro años en Barcelona han sido, yo creo que unos años muy especiales por descubrir también con más honduras la cultura catalana, de estar en contacto con la Iglesia de Cataluña, con el mundo de la educación. He podido estar en el Culegi Padre Damián, que tiene la congregación allí en la ciudad condal, y ha sido un tiempo fructífero también en proyectos que, la verdad, que me han ido pidiendo. Y algunos me ha costado porque me ha requerido también de esfuerzo, de disciplina, y de ponerme un día y otro día en los pequeños ratos libres, y sacando tiempo de donde he ido pudiendo, como ha sido el proyecto de Primera Comunión de San Pablo. Jesús, eres genial y somos los de Jesús, que es una manera también de acercar la figura de Jesús del Evangelio a los niños y a las niñas de hoy, y que tiene un montón de recursos, y una manera, yo creo que también, original, de hacer esto del proyecto de la Primera Comunión. Y que, bueno, pues que ha sido respaldado también por nuestros obispos de allí, de Barcelona, y por muchos catequistas, que en el fondo esto también es mi encuentro con muchos catequistas de Primera Comunión que hacen posible que el mensaje llegue a los más pequeños. Bueno, Fernando, pero no contento, también contamos con el libro de las partes de la misa, con los santos, precisamente. Pues sí, el libro Disfrutar la misa con los santos, que es una petición que me hicieron en la editorial PPC, que querían un libro, a ver cómo hacíamos un libro, que explicara muy bien cada parte de la misa, pormenorizadamente, una por una, desde los ritos iniciales hasta el final, y juntar ahí cómo cada santo ha vivido esa parte de la Eucaristía, y además de explicar las partes de cómo cada santo la ha vivido, unir las emociones. Y esto yo creo que va a ser una cosa muy buena, catequéticamente, porque, por ejemplo, hay una emoción que es el orgullo. Entonces, en el momento de pedir perdón, pues el catequista cogerá una cerilla, encenderá la cerilla, saldrá por ahí un humito, ¿y qué es lo que huele a chamusquina? Pues muchas veces nuestro orgullo, aquello que nos puede alejar de los demás. O sea, es también trabajar esa parte, pero de una manera original, con la que los niños conecten su vida con lo que es la Eucaristía. Y acaban de maquetarlo, y la verdad que ha quedado una cosa muy bonita, y que va a ser de una gran ayuda, y en ese sentido, pues estoy muy contento. Fernando, siempre intentando acercarnos todo a la propia vida, pero no contento, San Damián. No podemos terminar esta entrevista, ni acabar de hablar en esta entrevista, sin nombrar a San Damián, porque también tenemos un nuevo libro, ¿una biografía? Pues sí, una pequeña biografía, también para niños. San Damián de Molocay nos cuenta su vida, que es una nueva colección que ha sacado Edel Vives, con el sello Laude, en la que va a acercar la vida de algunos santos a los niños y a las niñas de hoy. Y en concreto, pues a mí me pidieron la figura del padre Damián, que yo he hecho, claro, encantado, y uno de los veranos en mi pueblo, en Algodonales, pues escribí esta biografía del padre Damián, que, bueno, pues que se acercó mucho allí a los niños, en la isla de Molocay, donde estos niños eran enfermos de lepra, y él se desvivió por ellos. Y entonces también la historia de este misionero belga de los Sagrados Corazones, que lleva la alegría a la isla de los más desterrados, de los más empobrecidos, que en aquel momento histórico era la isla de Molocay, con los enfermos de lepra. Creo que es una manera también de aprender a dar la vida como Damián, un santo de carne y hueso, que nos invita a ser santos también en la entrega a los que nos rodean. Entonces yo creo que es un libro muy bonito para saber lo que es dar la vida, entregar la vida a los demás, y vivir también con alegría, con la alegría del padre Damián. Y luego tiene unos dibujitos muy simpáticos, de Inesburgo, es una edición muy cuidada, muy bien hecha, creo yo, desde la editorial, y también pues dedico el libro a la revista 21, en su centenario. Bueno, pero aquí no se quedan las novedades, porque ahora te vuelven a trasladar, y en esta ocasión a Roma. Te nombran consejero general de la Congregación de los Salados Corazones. Pues sí, la verdad que esto ha sido otra sorpresa, porque yo comenzaba mi curso en Barcelona, con mis alumnos, con mi ambiente, que yo estaba encantado allí, porque la verdad que he sido muy bien acogido, y los catalanes son una gente estupenda, y además lo digo subrayándolo, y bueno, mis compañeros profesores, mis alumnos, también la gente de nuestra iglesia allí, de los Sagrados Corazones, nuestros obispos, entonces yo allí me lo he pasado muy bien, y ahora, bueno, pues el capítulo general, que se acaba de celebrar en Roma, pues eligió el nuevo gobierno general, y bueno, a mí me han elegido consejero general, yo creo, yo me llevo una gran sorpresa, también he sentido el cariño, pues de los hermanos de la congregación, que confían en mí, para este servicio, que bueno, tiene una parte que es vivir en Roma, pero otra parte fundamentalmente, es ir viajando, por las comunidades de Sagrados Corazones, que están repartidas, en los treinta y tantos países, en los que la congregación está, a lo largo y ancho del mundo, así que creo que va a ser una experiencia, como dice el Papa, de iglesia en salida, de mucho viaje, pero sobre todo de mucho encuentro, sobre todo con hermanos y hermanas, de la congregación, que están en zonas muy pobres, entregándose a fondo perdido, y si podemos llevar una palabra de aliento, de ánimo, de comunión, de estar todos ahí juntos, de corazón, pues esto va a ser importante, desde esa renovación espiritual, a la que el propio capítulo general nos invitaba, y también con la renovación, de nuestra propia misión, de entender los ámbitos misioneros, en la congregación, creo que es un tiempo de impulso, del espíritu, y que es una, pues también una alegría, un desafío, que yo acojo, por un lado, con el desprendimiento, de dejarlo todo, pues todo, claro, todo, y iniciar esta nueva aventura, pero bueno, en las manos del Señor estamos. Bueno, y en ese dejar todo, Fernando, ¿cómo vas a llevar, estar fuera de tu tierra, y además de tu familia, esos pilares básicos, en tu vida? Bueno, pues yo creo que, que mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, bueno, la familia en general, son muy importantes para mí, y seguirán, y seguirán en la mochila de la vida, y nos seguiremos viendo ahora, también de otra manera, y bueno, mi pueblo, que en el fondo, es como la familia ampliada, algodonales, que es también mi lugar, mis raíces, en la que volveré, cuando pueda volver, claro, pero eso en el fondo, siempre está ahí, el pueblo, la sierra, las casitas blancas, los olivos, esas son las raíces, y bueno, ahí siempre, siempre las llevamos también, y yo me alegro mucho de ser, de un pueblo, de la sierra de Cádiz, con sus particularidades, con su gracia, y con su gente, porque eso te configura en el fondo. Bueno, pero en ese dejar todo, tendrás cerca a grandes padres, como el padre general, de tu congregación, y también el santo padre, que ya tuviste oportunidad de conocer, pero, ¿cómo es el Papa Francisco, en distancias cortas? Pues el Papa, yo creo que las distancias cortas, como nosotros lo vemos, en la tele, o en los medios, él baja de su habitación, saluda a la señora, que estaba allí en recepción, luego se va para la sacristía, se reviste, y en la Eucaristía, es una Eucaristía, donde él se ve, que está viviendo la fe, y se recoge en oración, y el Papa lo que quiere, es mucha sencillez, y ves que, que en el llamador de la luz, pone, cuidado, que hay que apagar la luz, que no hay que gastar luz, en fin, el Papa es un párroco, que cuida de casi todo, y después te encuentras con él, y, te escucha, te escucha muy profundamente, te anima, luego es un Papa también, que le dice, en estos momentos de dificultad, que él está viviendo, santidad, le queremos, le apoyamos como congregación, estamos con usted, están los suscriptores de la revista, está mucha gente que le quiere, estamos rezando, entonces tú ves que, un hombre que se emociona también, y que te abraza, y que te lo agradece, y que te da las manos fuertes, que estamos ahí, y después dice, que ya ha comenzado también el partido, que el partido este de la renovación, de la iglesia que ha comenzado, y que esto tira para adelante, y dice el Papa, aquí lo que hay que hacer es, como en el juego, ir gambeteando, que yo no sabía que era que yo, pero bueno, que hay que ir jugando, y poniendo a un lado los obstáculos, y tirando hacia adelante, y decía el Papa, que él está viviendo con esperanza, este momento, con toda la que le está cayendo, al pobre Papa, pero es un hombre que vive la alegría, que vive la oración, que se te acerca, que le gusta el contacto con los demás, y sobre todo, que anima muchísimo. ¿Y qué supone para un sacerdote como tú, Fernando, un referente como el Papa Francisco? Pues yo creo que es la figura de alguien, que en medio de las dificultades, está intentando, que la iglesia vuelva al Evangelio, y que la iglesia vuelva al Evangelio, desde la alegría, porque a pesar de que te puedan estar criticando, de que puedan estar tirando tu obra, él sigue adelante, animado, y dando ánimos a los demás, y estando con los jóvenes, y estando con todo el mundo, con esa manera de ser, que le gusta estar con los demás, para que el Señor Jesús también esté ahí. Él dice que no es el Papa, que es Jesús el importante, es el protagonista. En ese sentido, la figura de Jesús es fundamental, creo, que el Papa la remite continuamente. Fernando, tenemos que terminar esta entrevista, pero antes de nada, ¿cómo terminamos? ¿Con una invitación, una reflexión, un pensamiento? Pues me gustaría terminar con un símbolo, que es una mochila, que me han regalado mis compañeros allí, los profesores del Kuley y Padre Damián, de Barcelona, y entonces ellos me han regalado esta mochila, para que la lleve a Roma, y también a los diferentes viajes, que tendré que hacer a nuestras comunidades, sagrados corazones por el mundo, y la mochila, simboliza, pues lo que vamos guardando dentro, que guardamos cosas importantes, y a mí me gusta ir guardando, pues lo que han sido todos estos años, que ahora que dejo Barcelona, y dejo aquella zona, pues que queden los encuentros con las personas, y como voy a ir conociendo a muchas personas, a lo largo y ancho del mundo, pues que los diferentes lugares, puede ir también, encontrándome con ellos, en esta mochila, que es la propia vida, que en el fondo, nos vamos yendo de los sitios, nos vamos despidiendo, vamos muriendo, a muchas cosas, pero lo importante, lo que queda son los encuentros, las personas, las relaciones, la alegría, y el haber podido, pues hablar un poquito de Jesús, y de su Evangelio, ojalá que esa mochila, que llevamos, pues se vaya llenando también, de mucha vida. Fernando, solo puedo darte las gracias, por esta entrevista, toda la suerte del mundo, y siempre contigo, entre ti y yo soy. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. La Delegación de Infancia y Juventud, en colaboración con Caritas Diocesana de Málaga, ha trabajado durante meses, en la organización del Musical Asís, cuyo estreno, Persigue, dar a conocer la figura de San Francisco de Asís, como un gran referente de ayer y de hoy, además de servir todo el dinero recaudado, para apoyar algún proyecto, de la Iglesia, para niños y jóvenes, en riesgo de exclusión. San Francisco de Asís, es el santo más universal, es el santo que los jóvenes, quizá pueden sentirse, con el que los jóvenes, quizá pueden sentirse más identificados. Su vida tiene mucho que ver, con lo que viven nuestros jóvenes, en el día a día. Quizá tienen muchas cosas, les sobran ordenadores móviles, tablets, objetos, vivir, salir, gastar. San Francisco de Asís vivió todo eso, y el Señor, en un momento determinado de su vida, lo llamó y su vida cambió. Han sido un total de 22 jóvenes artistas, malagueños, de las parroquias, de los movimientos, de asociaciones, de las más diversas realidades eclesiales, que se han unido para hacer un musical, que nos va contando cómo es la vida, de San Francisco de Asís, desde su juventud, hasta su muerte. Este musical, son todo canciones originales, canciones elaboradas, por los propios muchachos, todos dirigidos por Titina Suárez, que ha hecho de verdad, un trabajo absolutamente excepcional. Se ha estrenado, pero se está difundiendo, se está ofreciendo, para las distintas instituciones, las que quieran que se represente. Hay unas catequesis previas, para prepararlo con los jóvenes, y seguro que va a ser un gran éxito. Piedra sobre piedra, piedra en levantar. En el siguiente reportaje, abordamos el tema de la comunicación, en el ámbito de la iglesia, donde está jugando un papel, cada vez más relevante, gracias a la labor, que realizan los periodistas, y también profesionales, de la comunicación, en las delegaciones diocesanas, de medios. Recientemente, celebramos en Cádiz, uno de sus encuentros anuales, en los que la formación, y el intercambio de experiencias, sigue enriqueciendo, el trabajo de todos. Con este reportaje, les dejamos, no sin antes recordarles, que tienen una nueva cita, con nosotros el próximo domingo. No nos falten, nos pueden seguir, a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. La diócesis de Cádiz, ha sido recientemente, el anfitriona, de uno de los encuentros formativos, que a lo largo del año, celebran los directores, y responsables, de medios de comunicación, diocesanos, con la finalidad, de mejorar, la información religiosa, y potenciar, su dimensión, evangelizadora. En la última década, podríamos decir, incluso 15, 20 años, la iglesia, se ha ido incorporando, de una manera activa, al diálogo, y al servicio, de los medios de comunicación, dando una respuesta, institucional, a cualquier demanda, de los profesionales, de los medios generalistas. Además, de crear sus propias oficinas de prensa, donde también elaboren, su propia información, a modo de comunicación interna, con distintos formatos de divulgación, ya sea, por día web, por día semanario, por día revistas, para que al final, todo lo que la iglesia, quiere comunicar, pues, se vea de una manera pública, y también, todo lo que la iglesia, quiera aportar, a los medios de comunicación, generalistas, mantenga una relación, de calidad, con los profesionales. Nos interesa mucho, eso que nos invita el Papa Francisco, que es, las puertas abiertas. Y nos interesa mucho también, mostrar la belleza del Evangelio, porque esa belleza, no es solamente para los cristianos, es para todos. Queremos, evangelizar a través de los medios de comunicación, pero no como algo limitado, a quienes se puede decir, entre comillas, son creyentes, para todos, porque, es a través de la belleza, como, como se comunica el Señor, precisamente. Queremos ser ese altavoz, de comunicar el Evangelio, a través de una belleza, de vida cristiana, que existe, y que queremos trasladar. En nuestro caso, en la delegación de Huelva, mi compañera Saray, se dedica, a la comunicación externa, la relación con, con los medios de comunicación, con los profesionales, de la comunicación, todo lo que es la dimensión, también, de las redes sociales, y yo me dedico más, a la comunicación interna, ¿no? A que fluyan los contenidos, al mensaje, la información, que la propia comunidad, creyente, esté informada, y bien informada, que la opinión pública, muchas veces, no condicione el mensaje evangélico, pero también trasladar, pues, la buena noticia, del mensaje, y la opinión de la iglesia, en relación a distintos aspectos, de la vida, o de la noticia, que vaya surgiendo. Es como poner el foco, en realidades sencillas, calladas, de tareas, de caridad, de acompañamiento, de alegría, para la vida, pues que, eso es lo que tiene que hacer, un director de comunicación, de una diócesis, que esas cosas salgan a la luz, ¿y dónde salen a la luz? Pues en los distintos medios de comunicación, en nuestros propios medios de comunicación, y es una cosa muy sencilla, no es, tiene que ser, partir de la realidad, de lo que hay, para que eso se haga visible, y realmente, la gente lo pueda conocer. Estas reuniones, son convocadas por Odisur, y en ellas se abordan, temas de actualidad, que conciernen, de manera especial, a la vida de la iglesia, contando para ello, con personas, que conocen en profundidad, los temas tratados. Odisur, es la oficina de información, de los obispos del sur de España, y su tarea primera, es colaborar con los obispos, en tarea de comunicación, relacionado con, la asamblea, de obispos del sur, que comprende, la diócesis de Andalucía, más, la diócesis de Cartagena, y dos diócesis, más lejanas, de Canarias, y Tenerife, que pertenecen, a la provincia iglesiática, de Granada. En relación a las, la diócesis, del sur de España, nuestra tarea es, coordinar, algunos encuentros, de formación, y de colaboración, entre las delegaciones, de medios. Y una tarea, muy importante, es, eh, la difusión, en la web, de Odisur, de todas las noticias, que genera, la iglesia, en el sur de España. Pues estos encuentros, con Odisur, son un verdadero regalo, porque, primero, porque nos vemos todos, y lo disfrutamos. Hay un ambiente de fraternidad, y de, de amistad, verdaderamente. Y después, porque también nos ayudamos, en muchos temas, que no son, no somos islas, en las delegaciones de medios, como tampoco la iglesia, es una isla, dentro del mundo, en el que vivimos. Entonces, este tipo de temas, que podamos poner en común, que nos ayudemos, que nos expliquemos, y que nos acompañemos, pues también lo necesitamos, los profesionales, de la información, y de la comunicación diocesana. También es un espacio, el encuentro con los compañeros, donde compartimos, pues nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y siempre es un estímulo, y una ayuda. Los encuentros de Odisur, vienen a ser una manera, de comunicar entre nosotros, lo que, en nuestros puestos de trabajo, tenemos la obligación, y la ambición, de dar cada día, a la sociedad. Yo creo que todos, estamos en la misma órbita, que todos tenemos, esa necesidad, de hacer nuestro trabajo, desde, con criterios profesionales, pero tiene, además, el aliciente, de ser encuentros, con un gran calado eclesial. Nosotros, en estos encuentros, salimos fortalecidos, también como cristianos, sabemos que nuestra profesión, no se puede separar, de nuestro ser cristiano, y aparte de eso, conseguimos reforzarnos, en esa realidad. Suelen ser un momento de comunión, de comunión, no solo eclesial, o sea, no suele decir, estamos todos aquí, trabajando para lo mismo, sino de comunión, y comunicación profesional, de ver, que todo el mundo, tenemos problemas, a veces similares, a veces muy diferentes, que nos dan otra perspectiva, también, para plantearnos nuevos retos, ¿no? Es decir, hay delegaciones, que están, pues muy adelantadas, en redes sociales, otras que tienen un gran, bueno, pues nivel comunicativo, a través de plataformas digitales, por ejemplo, pues las CIES de Sevilla, o en el caso de España, Barcelona, y ese tipo de iniciativas, te dan ideas, te dan luces siempre. La labor comunicativa, que se está realizando, en Málaga, Córdoba, o Sevilla, entre otras experiencias, diocesanas, demuestra, que la inversión, en equipos humanos, y medios técnicos, está dando resultados ilusionantes. A día de hoy, las delegaciones de comunicación, las secretarías de comunicación, las secretarías de comunicación, de las delegaciones, de las dioceses españolas, están muy profesionalizadas, hay periodistas, técnicos, personas que han, que tienen formación en comunicación, y que hacen que el mensaje de la iglesia, pues pase por ese tamiz, del mensaje informativo al uso. Ha habido, pues realmente, un paso adelante, a la hora de incorporar profesionales, que no solamente sean colaboradores, o sacerdotes, que les guste el campo de la comunicación, sino de dotar de formación, y de adquirir también, esa capacitación, para que al final, la comunicación que se dé, sea profesional. Yo creo que actualmente, tal y como se nos plantea, el mundo comunicativo, el mundo digital, esas redes sociales, etcétera, es cada vez más necesaria, que las personas, que se dedican a la comunicación de la iglesia, tengan una formación adecuada, una formación personal, una formación religiosa, una formación profesional, porque al final, estamos en un mundo, en el que hay que explicar todo, y hay que tener un lenguaje cercano, y hay que ser realmente, transmisores, de lo que queremos ser, por lo cual, tanto los profesionales, que estamos trabajando, en los medios de comunicación, como las personas, de medios de comunicación, que se dedican a la información religiosa, pues es muy bueno, que tengan ese afán, de formarse, en todos los aspectos, la atención a los medios, es muy importante, en la medida que, nosotros también, somos vehículos de formación, para muchos periodistas, que si tienen en sus manos, un tratamiento general, de la información, pueden recalar, en la información, de la iglesia, con alguna merma, y nuestra obligación, es estar, también en ese cometido pedagógico, de hacer entender, a los compañeros, por dónde van las cosas, qué son las cosas, cuando se trata, de hablar de la iglesia, La relación debe ser fluida, una relación de compañerismo, pero también basada, en ese otro matiz, de formación, y de orientación, que muchos periodistas, necesitan, o necesitamos, cuando estamos fuera, del circuito, de la información, católica. Para una oficina de comunicación, la relación, con los profesionales, de los medios, con esas personas, que trabajan en prensa, en televisiones, en los medios multimedia, que ahora mismo, están en la sociedad, es quizás, uno de los puntos fundamentales, la relación, al final, pasa siempre, por ser personal, por cuidar a las personas, por saber, que tú, les quieres facilitar su trabajo, y no entorpecerlo, eso también, lleva muchas veces, a explicar las cosas, de manera muy detallada, de manera personal, realmente, al final, hace mucho, tanto para la comunicación personal, para nuestro trabajo, como para el suyo, pues una relación, cordial, una relación leal, que haga, que, las dos informaciones, pues sean comprendidas, y aprendidas, ¿no? en toda su totalidad. Comunicar es esencialmente, comunicar la verdad, sin duda, una tarea cada día, más necesaria y valorada, dentro y fuera de la iglesia. La comunicación, es el lugar, donde la iglesia, va a dirimir, en parte, esa adhesión, al hombre de hoy, y ese futuro, al que tiene que acompañarlo, necesariamente. La comunicación, no es el fin, el fin en la iglesia, es la comunión, que es el fin del mensaje, que nosotros, al final, ofrecemos a la humanidad. Por tanto, la comunicación, tiene que servirse siempre, servir siempre, para ser un canal, un canal que favorezca el encuentro, que favorezca la pertenencia, que favorezca la identidad. Gracias por ver el video.